Hola a todos. ¿Cómo están? Para ver. Sí, ahí están entrando todos los participantes. Y bueno, me llamo Andrés Soto. Y para aquellos que no me conocen, soy un actor acá en Vancouver. Y también soy un instructor de la Escuela de Vancouver Film School. Y estoy muy emocionado para comenzar esta charla con nuestros dos invitados. María Torres y Enrique Vásquez. Hola. Hola. Y bueno, bienvenidos a ustedes también. Muchas gracias por participar. Al final, el punto de estas charlas es poder también involucrar a ustedes que participen. Y la charla es para ustedes. Así que muchas gracias por acompañarlos. Y bueno, María Torres y Enrique Vásquez son un equipo, un dúo, un equipo creativo detrás de Pasajero. Y que han producido proyectos como Conoces a Tomás. Y también son escritores, directores. Y hoy están acá para hablarnos un poquito de identidad, de creatividad, de comunidad. Y también vamos a hablar más adelante un poco de las diferencias entre lo que es la industria norteamericana. Específicamente de Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, contra la industria norteamericana en México, ¿verdad? Y las diferencias que pueden haber ahí. Y bueno, sí quiero nada más mencionar un par de cositas antes de que saltemos a la conversación. Lo primero es que van a ver que tenemos ahí el chat. En el chat, por favor, comiencen a participar. Nos pueden decir de dónde nos están visitando. Pueden saludarnos, saludar a... Ah, bueno, ahí está. Hola. Hola, Humberto. Hola, Humberto. Y también van a ver que está el Q&A, el botón de Q&A que es para las preguntas y respuestas. Ahí es donde vamos a leer y donde vamos a tomar las preguntas más adelante en la segunda mitad de la charla. Entonces, asegúrense que si sí tienen preguntas específicas que las pongan ahí. Porque si las ponen en el chat, puede que no las veamos y sería una lástima, ¿verdad? Entonces, nada más quería mencionar eso. Y sí, por favor, que participen y nos acompañen aquí también en el chat. Y bueno, entonces, creo que podemos comenzar aquí. Riquemaría, quería comenzar charlando primero sobre su experiencia en Vancouver Film School. O específicamente, cómo tal vez decidieron entrar a las... O por qué decidieron entrar y aplicar a esta escuela. Y cómo fuesen esos primeros meses o entrando ahí a Vancouver Film School. Bueno, muchas gracias primero. Qué gusto platicar contigo y con toda la gente que se conectó. Qué rico que se puede hacer en español. Sí. Y bueno, pues, adelante tú. Pues, digo, por casualidad en ambos, aunque fue que llegamos por una beca de un festival aquí en México, que es el Festival de Cine de Guanajuato, que en ese momento, no sé si todavía exista, creo que sí, tenían una beca de escritura, en el caso mío. Y a través de ese festival fue que yo pude acercarme a la escuela. Ya conocía la escuela, pero a través de ese festival fue que ya se hizo realidad el poderme ir. Y además, bueno, yo estudié allá writing. Ahorita Enrique les platicó, les estuve en otro programa. Pero, pero bueno, en ese programa, pues fue, esos fue, mis primeros meses fueron pues totalmente dedicados a, digo, a mí esos años los recuerdo con mucho cariño porque, o ese año lo recuerdo con mucho cariño porque fue escribir. Realmente fue un año de pocas veces en la vida te estás, pues, con la posibilidad de solo hacer eso. Ahorita lo hacemos laboralmente y es increíble, pero tienes que, extrañamente el trabajo del guionista tiene otras miles de bifurcaciones y de, y de creador. Entonces, solo dedicarte a escribir, pues, fue, fue un año y los primeros meses fueron increíbles. Y además escribir en inglés que también, pues, para mí fue totalmente nuevo y retador, ¿no? En, en mi caso, yo, yo estudié en un programa que, que está ahorita, creo que en pausa, que se llamó Entertainment Business Management, que realmente me gustó mucho. Yo estaba buscando, yo estudié en, en la escuela de cine aquí en México, en el Cuebla, la escuela de la UNAM. Y, justamente, al ver este programa, pues, me encantó porque es llevar toda la parte de negocios, propiamente dicho, o sea, planes de negocios, mercadotecnia, cómo lanzar un proyecto, cómo asegurarte o acercarlo a más públicos, etcétera. Entonces, fue un programa que desde el inicio me atrajo mucho. Y sí, como dice María, bueno, igual que María, tuve la, la fortuna de, de obtener una beca en el, en el Festival de Cine de Guanajuato, que también, lo bonito fue que en ese festival pudimos estrenar Conoces a Tomás. Entonces, fue como un, un círculo muy lindo que se cerró. Un buen cierre. Y, pues, nada, digo, al principio me, creo que lo más importante, lo más grande de, de llegar allá es que, por más que yo ya decía, bueno, yo ya, ya estuve en una escuela de cine, ya hice mis cortos, ya, lo que sea, pues, llegas a un sistema completamente distinto, con compañeros de todo el mundo, en otro idioma, con otros maestros, y eso inmediatamente, pues, genera, pues, un reto, pues, directo, ¿no? Entonces, creo que esos primeros meses fueron mucho de, pues, desprogramar un poco lo que tenía y reprogramar otras cosas y decir, esto sí, esto no, esto sí, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido me, me gustó mucho esos primeros meses. No sé si te pasó, pero el tener, el tener compañero, cuando estudias acá, pues, estás estudiando más o menos con la misma cosmovisión de vida, ¿no? Tienes, eres mexicano, en nuestro caso, y estás estudiando cine y, pues, más o menos todos los mismos retos, los mismos ideales, todo el mundo quiere los mismos sueños, pero cuando llegas, creo que lo que tiene bien padre BF es que, pues, estudias con gente de todo el mundo. Digo, en el caso de writing, yo, había mucha gente, evidentemente canadian, pero, pero había mucha gente de Brasil, de, 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 de Europa, de muchos países de Asia, mucha gente de la India, de, ¿no? Bueno, a ti te tocó mucho más. Gente de China, de Turquía, de muchísimos lugares. Y eso también es como muy atractivo porque, pues, ya, digo, el tema de esta plática va hacia allá, pero como que te das cuenta de qué son las riquezas que, que tú tienes o que tú llevas y cuáles son las de otras países que también llevan. Entonces, el estudiar de esa forma, como solo enfocarte en guión y, además, estar tan enriquecido de la cultura, de otras culturas y de lo internacional que es estar en un salón de clases así, pues, se vuelve también bien padre, ¿no? Bueno, pues, es totalmente un cambio drástico, pues, de estudiar allá. No, y, y, no, yo estoy de acuerdo. De hecho, estaba viendo un documental, no sé si lo han visto, Visions of Light, que es una serie de cinematógrafos. Y uno de los cinematógrafos, de hecho, dice que usualmente los mejores cinematógrafos en un país vienen de afuera, ¿verdad? Porque, porque están viendo ese país con un punto de vista único. Con otros ojos. Entonces, creo que eso es una de las cosas que yo también disfruté como, como estudiante de VFS, es poder tener ese punto de vista distinto a mis compañeros y relativamente único. Les quería preguntar si pudieran hacer VFS, porque aquí hay varias personas que, o tal vez son estudiantes de VFS o están explorando la posibilidad de, y quieren sacar, sacarle provecho a VFS. ¿Qué sería tal vez algo que les recomendarían? Digamos que si yo volvería a hacer este año, si yo volvería a llevar el año de escritura o volvería a llevar IBM, ¿qué sería el, qué haría distinto? O, ¿qué volvería a ser igual, no? Ok. Este, pues, yo creo que a mí en lo personal me pasó mucho, como dicen, que como que llegas y como que reseteas la cabeza y tienes ideas y quieres hacer muchas cosas a la versión del cine hollywoodense, ¿no? Uno tiene muchos esos referentes o del cine europeo, ¿no? Y creo que una de las cosas que yo me di cuenta a lo largo de que fui avanzando es que encontrar de qué temas hablar era, en el caso de Conoces a Tomás, por ejemplo, mis primeros drafts fueron con el chavo, el personaje principal es fanático de la música grupera, que eso fue una decisión que yo tomé ya regresando a México, pero mientras estaba allá era fanático de David Bowie. Y yo lo hice, pues, mucho como que pensando en conectar con mis amigos y con los maestros y con el entendimiento en general del tema, o sea, como que de alguna forma era mi forma de poder avanzar de alguna forma. Y luego me di cuenta que creo que lo que podría cambiar o lo que podría haber, o que entendí tal vez después, que me gustaría haber entendido desde muy inicio en el programa, es que creo que hubiera podido empezar desde una identidad totalmente, o sea, desde la historia que yo quería contar, con todas las circunstancias que yo quería contar, fueran entendidas o no entendidas, porque si no eran entendidas, un poco el proceso ese de encontrar la historia hubiera sido muy interesante también. Yo creo que para mí eso es como algo, un aprendizaje como muy grande como latinoamericano o como extranjero en general, sobre que los procesos para hacer cine cuando regresas son muy diferentes a los de Hollywood, y darte cuenta de eso en nivel incluso de presupuesto, pero también de procesos de creación, es sano saberlo mientras estás allá. Sobre todo porque creo que, no es que no, supongo que va a haber mucha gente que sí logre sus sueños de hacer películas gigantescas o de pensar en películas gigantescas, pero en mi caso y en nuestro caso, ya cuando fundamos Pasajero y regresamos, fue mucho más fácil focalizarnos en un proyecto que tuviera las herramientas para venderse dentro de México, aunque tuviera mucho esquema internacional, ¿no? Digo, esta parte tú la aportas temas como la parte financiera del proyecto, pero... Sí, pues creo que hay muchas historias que podemos contar allá y que luego no entendemos como, digo, mexicanos o latinoamericanos que tenemos justo ese superpoder, ¿no? Entonces, realmente empujar más para que las historias sean mucho, mucho más en ese sentido de, pues, ¿qué es lo que yo puedo contar? O sea, a fin de cuentas, como creador, como escritor o como director, pues lo único que tienes es tu punto de vista, ¿no? Y es lo más valioso. Y entonces, hacer no es tampoco tratar de, de alguna forma, o decimos en México, no es ponerte el sombrero de mariachi e ir con él por todos lados, pero sí es entender un poco, bueno, pues, estoy yo en una cultura que no conozco, que es muy distinta que la mía, entonces, ¿cómo puedo yo tener una historia o contar historias que tengan que ver con esa experiencia que estoy teniendo? Y que vaya plasmada esa identidad de donde eres y de lo que eres. No necesariamente tiene que ser, evidentemente, el mariachi y el sombrero, ¿no? Pero sí creo que la forma en la que nos relacionamos y la forma en la que contamos nuestras historias y la forma en la que esa identidad latinoamericana se plasma, creo que es muy atractiva, incluso para, no solo es un orgullo, pues, es muy atractivo para el extranjero y para Hollywood, ya incluso hoy en día, ¿no? Y entonces creo que es una herramienta que, y un superpoder, como dice Kike, que tenemos que explotar, o sea, esa visión del mundo creo que es increíble y es poco conocida. Además, ¿no? Cada vez más, obviamente, hay productos latinoamericanos en festivales, etcétera, pero bueno, sin duda, yo creo que los latinos sí estamos en un punto en el que podemos explotar ese punto de vista. Sí, creo que hay hambre, ¿no? Hay hambre por historias distintas, por distintos puntos de vista y específicamente latinos. Lo vemos con, no solo en un interés más grande en proyectos pequeños, pero también hasta en los grandes, lo vemos en Encanto, lo vemos en, en The Heights es un proyecto más viejo de Broadway, pero que se esté trayendo a la gran pantalla, ¿no? Y me pregunto, entonces, ¿ustedes también están viendo ustedes como pasajero? ¿Están viendo un interés más grande, digamos, de Hollywood en sus proyectos, tal vez? ¿O están viendo más caminos que se están abriendo para Hollywood? ¿O lo ven más como proyectos, se siguen enfocando en Latinoamérica y México? ¿Como mercado, me pregunto? Sí, sí. Pues nosotros, o sea, en México en particular, que el cine se financia con un estímulo fiscal. El, bueno, a través del IMSSINE, pues, que es el... Instituto Mexicano de Cinematografía. Ajá. ¿Cómo se dice? O sea, es que en Canadá, ¿qué sería? No sé. Telefilm, ¿no? Ajá. Entonces, ese, 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 ese... Hay un tope, ¿no? Hay varios, hay varios métodos para financiar, pero bueno, el más grande que hay tiene un tope. Tiene un tope que son 20 millones de pesos, que son 10, un millón de dólares, ¿no? Un millón de dólares, ese es tu tope para una película. Digo, los ponemos en un esquema, ese es el sistema en el que se hacen muchísimas películas. Muchísimas películas se hacen a través de ese sistema y hacemos en este país 150 películas, no todas financiadas a través de los estímulos, pero ese es más o menos el perfil. Entonces, darte cuenta de eso también cuando regresas, es, ah, ok, este es mi, por lo menos en Conoces a Tomás, que fue nuestra primera película, fue darnos cuenta, ok, este es nuestro límite, ¿no? Y realmente la creatividad y por eso el guión y también pues todo el proceso de producción, pues es, es, es esto, ¿no? Esto es, ¿no? Y si yo me pongo a, o sea, claro que hubiera querido escribir, pues, una cosa de época, ¿no? Basada en Sor Juana Inés de la Cruz, que bajara al espacio. Pero realmente la realidad era que esa película que yo escribía allá tenía que tener una resonancia acá y tenía que tener ciertos valores de producción que yo pudiera dirigir y también que nosotros pudiéramos, pues, ser nuestra primera película, ¿no? O sea, ser nuestro proyecto que nos pusiera en una, en un punto que también creo que eso es un valor bien importante de, de dónde te pones la primera película. Y creo que también, digo, volviendo un poquito a lo que preguntabas al principio de qué quieres hacer, creo que es bien importante estando allá que la gente investigue por todas las, por todos los medios posibles cuáles son tus posibilidades de carrera. Porque también depende mucho de cada persona y depende mucho de cada, incluso dentro del curso que estés en VFX. Tenemos buenos amigos, un buen amigo tiene un estudio de postproducción en Vancouver, trabajamos con él. Otros amigos están en los estudios de animación, de efectos visuales. Otra amiga tiene su propio estudio de videojuegos que acaba de publicar un videojuego. Entonces, pues, hay muchas posibilidades y creo que en el entretenimiento cada vez hay más. Entonces, también creo que eso sí sería una cosa muy clara de decir, bueno, están todas estas posibilidades de carrera a cuál quieres llegar y para cuál tienes los medios, las herramientas, etcétera. A fin de cuentas, para nosotros, digo, México es un mercado gigantesco, hay más de 100 millones de personas y el mercado hispano son 500 millones de personas a nivel mundial. Entonces, para nosotros tener esto y tener las herramientas de una, de la educación de Vancouver Film School con, pues, las cuestiones, ¿cómo decirlo? Pues, videosincráticas, técnicas y de trabajo que se complementaron con lo que teníamos acá, pues, resultó ser una combinación increíble para lograr esto que estamos ahorita buscando. o ahorita el trabajo que hemos logrado echar a andar. Sí, formar la empresa. Y me encanta escuchar esto porque, perdón, no sé si te interrumpí, pero yo cuando vi hacia Vancouver y de muchas formas, yo soy costarricense y nuestro mercado es chico de muchas formas, pero a la misma vez, estar pidiéndolo como región o el hecho de que somos hispanohablantes o de que es un mercado mucho más, más grande del que yo tenía percepción, ¿no? Entonces, ver que sí hay mercado, sí hay personas que están hambrientas y no solo dentro del mercado, sino también afuera, que están hambrientas por nuestras historias. Y, ah, que por cierto, aquí voy a poner nada más que, que hola, y que si nos quieren contar de dónde nos están visitando, porque tengo mucha curiosidad de que si son de México, de Colombia, de dónde. Pero bueno, estaba diciendo que me gusta escucharlos porque también rompe mi propia burbuja que todavía tengo de que tengo que estar acá o en Vancouver para poder contar historias o que tengo que adaptar mis historias o tengo que adaptarme yo como actor, en mi caso soy actor, al mercado, cuando en realidad el mercado está hambriento para escuchar mi punto de vista único, ¿no? Totalmente. No, totalmente. Yo creo que también la llegada de las plataformas, veo que la mayoría ponen de México, pero para nosotros, ¿qué es el ejemplo que podemos? Sí, Guadalajara, bueno, Ecuador, ahí. Ay, que la cuella. Que la cuella. Bueno, hola a todos. Ahí nos están poniendo todos de dónde vienen. Muchos de México, ahí tenemos de Ecuador también. Hola. Y en Vancouver. Qué bien. Hola, Diana. Súper padre. Creo que tú sí, en realidad el mercado mexicano con la llegada de las plataformas también creció, ¿no? Creció muchísimo y la forma de financiamiento que les explicaba hace rato pues ya no es la única de creación y además lo interesante con las plataformas es que el mercado es global. Entonces puedes hablar de temas que, pues los temas que quieras y pueden resonar a gente a todo el mundo, ¿no? Antes sí había un sistema de distribución pues mucho más contenido, ¿no? Los festivales o si hacías una película en el caso de Conoces a Tomás se distribuyó en México y en España nada más, ¿no? Pero bueno, en plataformas en Estados Unidos. Pero realmente pues con, o sea, en el caso de la nueva película que hice, que dirigí, que fue anónima, pues estuvo en todo el mundo, ¿no? Las plataformas abren un esquema y eso también permite que los directores, escritores o incluso gente como la que decía Kike, amigos nuestros que trabajan cada uno en uno de los, de otros áreas del entretenimiento, pues su trabajo se pueda ver en todo el mundo y que eso yo creo que sí es algo que ha cambiado radicalmente en los últimos que para México yo creo que cinco años. Cinco, diez años. Y ahora que están hablando de colaboración, ¿cómo, cómo ha cambiado durante la pandemia? Es decir, ¿se ven colaborando más con, con entes de distintos países o honestamente están colaborando tanto con, con otros países como hacían antes de la pandemia? Tal vez se ha modificado cómo interactúan pero tal vez no tanto con quién. Tengo curiosidad cómo ha cambiado el panorama. Pues, pues sí es mucho más digital, o sea, creo que el miedo de lo digital, por lo menos en generaciones más adultas, sí se ha reducido. Ya no hay, en mesas de escritores se pueden hacer a través de Zoom o a través remoto. Nos pasa que los networks sí a veces están en LA. Sí, de repente juntas con gente que te decían, oye, cuando estés en LA y hablan y nos vemos, pues ya cambia eso a nos podemos ver cuando sea. Pues sí, mucho más barato por Zoom que bueno. Sí, en general sí habíamos, por la experiencia de trabajo también ya tenía varios años también colaborando con gente de varios lados, entonces como que también fue una cosa pues bastante orgánica el llegar a a este tipo de cosas, pero a fin de cuentas pues siempre aligera mucho la posibilidad de que ya pedirle media hora a alguien ya es media hora, ¿no? O sea, ya no es trasladarse. Como que luego la gente y con toda razón es muy celosa de su tiempo, entonces si es, bueno, nos vamos en un café y luego en ese café es una hora y luego media hora para despedirnos y luego pues es Ciudad de México es un caos entonces siempre alguien llega tarde, etcétera, etcétera. Entonces ya el decir, bueno, vamos a vernos media hora pues ayuda mucho a que la gente sea, pues sí, que esté mucho más abierta. Y yo espero también que cambie, o sea, que de alguna forma México, por ejemplo, en el caso de México, perdón que hable solo de México, pero al de Ecuador, pero México está el cine centralizado totalmente, o sea, el cine sí se filma a veces en varios estados, pero la creación del cine, los directores, los creativos están en la Ciudad de México, los escritores, entonces para México yo creo, yo espero que esto haga que se abra un poco más la industria y pueda gente que de otros estados enriquecer los proyectos y sobre todo dar otros puntos de vista de otros países, incluso, claro, que algunos escritores puedan estar en otros, o sea, yo creo que ya cada vez es más fácil que no tengan que vivir en la Ciudad de México o venir aquí para formar parte de la industria. Y bueno, hablando de que, bueno, aquí tenemos gente de Ecuador, de México, bastante de México y parece que hay escritores, hay cineastas, si tienen preguntas, asegúrense de ponerlos en la sección de preguntas y respuestas Q&A para que en la segunda porción de la conversación también podamos tomar sus preguntas y compartirlas con Enrique y María. De hecho, quería preguntarles, ahora que están hablando de identidad y darse cuenta de que su punto de vista es realmente una fortaleza en lugar de una restricción, ¿verdad? Eso es lo que me están diciendo, pero en algún momento o me interesa de hecho hablar de Conoces a Tomás, cuando estaban creando o estaba la concepción de lo que es la película, ¿qué tanto viene de su vida? ¿qué tanto viene de sus experiencias? Hay muchos temas que se tocan desde el autismo hasta ¿verdad? En música me pregunto ¿qué tanto viene de su propia experiencia de vida? Pues, en el caso de Tomás mucho, porque yo tengo un hermano Pablo con autismo, entonces, de alguna forma era un tema que extrañamente ahora, muchos años, ya tres, cuatro años después de la película, ¿cuánto? ya me doy cuenta que, o sea, de alguna forma yo lo que era experta era en el comportamiento de vidas o de mi hermano y en el comportamiento de los demás y mío de muchas cosas y sobre todo de mi futuro como dentro de una situación de pareja, ¿no? Y cuando Enrique empezó a escribir, pues él tenía una visión increíble y cómica de la situación, ¿no? que yo no veía y que y que la aportó y además toda la parte y yo creo que esa película en particular fue una película pues sí, sin duda no es una historia de nuestra vida en lo más mínimo ni mi hermano está en una institución así que ni siquiera existe en México ni nada y es toda una fantasía pero creo que a través de de un concepto de una realidad conectamos una historia de amor, ¿no? que era una historia de una pareja pero creo que sí, la parte musical tuvo mucho y y bueno, teníamos muy claro desde el inicio que 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 no podía ser un drama que fácilmente hubiera sido un camino que tomar y y que tenía que ser una película que conectara con mucho más gente con la más gente que pudiéramos porque ya poner a un personaje que no hablara en toda la película ya era un reto gigantesco para la taquilla mexicana ¿no? ya era y porque tampoco queríamos que fuera una película que se quedara en un nicho muy chiquito entonces entrar a la taquilla con eso ya era un reto entonces quisimos ahí fue que entró la comedia ¿no? pues sí y también era una buena forma de interpretar esa historia ¿no? o sea como que siempre tratamos de de partir de algo personal para después hacerlo pues lo más buscar eso que nos interesa o eso que nos que nos duele o que nos a fin de cuentas que que tenemos dentro de de nosotros como eso se puede aterrizar en algo universal en una historia pues realmente de amistad y de amor y de gente que está buscando cosas independientemente de 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 las situaciones de vida entonces ahí fue cuando empezamos a ya entender pues los músicos y la carrera de la hermana de Tomás y como vive Tomás etcétera entonces ahí también pues es como esto lo podemos llevar a más gente ¿no? en el mejor sentido ¿no? o sea como podemos llegar a la idea más humana a la idea más a fin de cuentas pues trascendente que podamos encontrar y así se siente ¿no? se siente humana es una película muy humana me encanta y Enrique si si mal no entiendo ¿estás a punto de producir o dirigir este año? sí sí justo conoces a Tomás la escribimos entre los dos María dirigió y yo produje y coprodujimos con Mónica Lozano y Emono Farril y este año se va a invertir la ecuación entre los dos escribimos yo voy a dirigir y María va a producir en colaboración con Mónica Lozano y Emono Farril y entonces tal vez qué interesante porque me imagino que entonces no se terminan de encasillar como escritores o se terminan de encasillar como productores o sino que están dispuestos a cambiar de sombrero ¿no? es muy común eso en México o en Latinoamérica de que tenemos que todos ponernos distintos sombreros no para sobrevivir y también es el resultado de como de sobrevivir o disfrutan estos distintos no lo disfrutamos mucho la verdad es que yo creo que es algo de muy sintomático de la evolución del cine y de la evolución del cine como también dentro de la televisión de la llegada de los de los networks de que que ya no eres creo que bueno por lo menos nosotros nos vemos mucho como creadores y el creador está acobijando todos los aspectos de la del proceso creativo y en el caso de Enrique en el nivel de producción su nivel de producción era muy cercano a creativamente era muy cercano al que tal vez eso siempre a los productores les cuesta mucho que está mal entendido si tienen un nivel de o bueno por lo menos a nosotros nos gusta mucho estar muy conectados con el creador con el director o con el guionista para para acompañarlo y creo que ese proceso se ha o por lo menos nosotros creo que se ha abierto un poco más creo que existía o existe todavía para mucha gente el que se acomoda en ese perfil el el creador el director que es este ente perfecto y genial que que logra transmitir absolutamente todas sus ideas y y según y según yo claro que puede existir pero pero en mi caso por lo menos que no tengo esa genialidad pues el apoyo de un productor que te que te que te ayuda a encaminar es es sustancial no es sustancial alguien que conoce tu proceso todo el tiempo no conoce desde el guion tu proceso yo en firma aquí ahorita conozco su proceso donde le duele que cuáles son sus miedos no entonces un poco ahora que que estamos en un proceso de preproducción pues yo puedo entender un poco en donde en donde puedo apoyar y creo que ese es ese es el proceso de de nuestros proyectos y que y que los hace muy o por lo menos creo que no pierden ese corazón de de estar y y creo que también nos ha llevado más orgánicamente ahora que también estamos empezando a preparar series es un proceso mucho más colaborativo entonces cuando eres showrunner de una serie colaboras con un grupo de escritores colaboras con otro equipo de producción colaboras con un grupo de directores porque una sola persona no puede estar haciendo todo entonces al haber desde el principio planteado pasajero como una empresa que colabora en este tipo de tareas pues se ha vuelto también mucho más pues sí orgánico y ya desde el principio sabemos que dependemos y necesitamos el talento de otras personas y y de qué forma podemos nosotros compartir estos procesos que tenemos y y las ideas que tenemos y el tono y y realmente lo que queremos perdón lo que queremos contar para llegar a tener un grupo creativo amplio y mantener pues siempre el la la integridad ¿no? del proyecto es como se el génesis sí como se creó en un inicio sí lo que me encanta es que parece como que tienen muy claro que su identidad ya sea cultural pero también quiénes son ustedes como personas sus propias experiencias por ejemplo tu punto de vista único con lo que es el autismo pero y y muy personal y el de ustedes como pareja lo pueden llevar a la pantalla pueden y y y en los distintos proyectos en los que colaboran no solo los que dirigen pero los que colaboran y y tiene muy claro que bueno eso en cuanto a identidad pero en cuanto a comunidad que también parece que el cine y y siempre que converso con con un creativo del cine me me reenfuerzan eso es 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 un arte muy muy comunitario muy de colaboración o sea realmente el arte de colaborar que lo que ustedes hacen a diario es realmente lo que es el cine ¿no? y y bueno de hecho con respecto a colaborar si me gustaría no sé si tienen algún comentario adicional antes de que comience aquí a a compartir con ustedes algunas de las preguntas que tienen los tienen nuestros nuestros nuestra audiencia que principalmente es mexicana pero también tenemos de Ecuador ah bueno y por cierto hablando David muchas gracias por compartir ahí el enlace de conoces a Tomás con todos bueno Luna María dice hola ¿por qué decidieron regresar a México a hacer cine en lugar de hacerlo en Canadá? entonces es una gran 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 o sea gran pregunta porque creo que nosotros creo que cuando uno está allá y lo decimos mucho parece casi como un como si hubieras fallado al regresar como si como de alguna forma existe esta cosa de quererte aferrar y quedarte allá sea lo que sea en el caso de nosotros de nosotros en particular además de que veíamos justo una industria totalmente gigantesca acá que que nos que sentíamos que nos estaba esperando no bueno y y y también teníamos el proyecto de conoces a Tomás que se había creado allá nos regresamos bueno en ese momento nos regresamos también porque me dieron a mí una beca que se llama el Fonca que es una beca para escritura y y con la visión de formar pasajero que Enrique tenía esta visión de formar esta empresa que pudiéramos generar proyectos y y un mundo de desarrollo de creatividad más allá de solo regresar a ser guionistas o directores no de alguna forma queríamos como generar este esto aprendido allá y esta forma de ver cómo se generaban los proyectos de una forma colaborativa y de otra forma no mesas de escritura o incluso pues proyectos que fueran que que nacieran dentro de un ente creativo y no no fueran proyectos que le llegan al director para que dirija sino que que pudieran hacer de de otra forma y esa fue la razón por la que la que regresamos a sí y es eso pues es como lo que platicaba al principio de la reunión es una cuestión muy personal totalmente personal hay a quien le funciona estar allá y hay quien quiere estar allá digamos allá en general es un poco más sencillo formar parte del crew que realmente hacer tus proyectos existe el cine independiente en Vancouver pero digamos en nosotros en la situación en la que estábamos pues se nos hizo mucho más pues coherente y nos atrajo mucho más volver aquí a levantar los proyectos pero si es muy muy personal ¿no? quien quiere y pues depende también de la carrera que quieras tener o sea si quieres trabajar en EA pues estás en Vancouver trabaja en EA si quieres volver a México a trabajar en EA te va a costar más trabajo porque no hay tantos estudios de ese tamaño ¿no? entonces es como un poco buscar más o menos qué es lo que quieres y explorarlo y pues sí en el caso de nosotros como guionistas pues era totalmente hacía mucho más sentido escribir en español y digo y ahorita por ejemplo ya estando acá se abre un mundo de posibilidades extrañamente en el mercado latinoamericano ¿no? pero pero extrañamente probablemente México fue quien nos puso en esa posición y por eso hizo sentido como o sea realmente creo que como escritores que fue la primera razón por la que regresamos porque era nos hizo más sentido estar en nuestro en nuestro terruño y también hubo gente que se regresó a México y después de dos tres años en México dijeron no ya me voy a ganar de nuevo o sea al fin de cuentas creo que también es eso ¿no? estando allá pues sí cultivar relaciones y conocer gente y estar como muy muy pues interesado en lo que están haciendo y en pues aprender de dos mercados y con base en eso tomar tus decisiones pues creo que es la mejor perspectiva que te puede dar estudiar pero sí investigar cuál es la o sea no creo que no bueno yo es mi mundo revolucionario acerca de la industria gigante que es México y de valorarla o sea realmente creo que es muy sano investigar qué es la industria canadiense cómo funciona la industria canadiense quiénes son los migrantes que están haciendo cines que están haciendo tele que están haciendo radio o sea darse cuenta también de qué industria es qué industria es México quiénes son los que están haciendo cine quiénes o no están haciendo o sea de alguna forma investigar cómo son los fondos allá cómo son los fondos acá para quiénes son los fondos de allá o sea realmente creo que sí es muy sano darse cuenta o sea no dejarse maravillar que porque bueno Pixar ya no está allá pero que porque hay una empresa gigante allá en el caso del guión quiero decir no dejarse maravillar por estos grandes nombres pues de empresas y sin duda habrá personas que estudiaron animación o otras áreas en las que justo amigos nuestros están brillando de una forma increíble allá porque existe la industria allá y hacia todo el sentido su investigación quedarse allá pero creo que esa investigación inicial bueno para mí es muy importante porque si no creo que puede uno tener muchas frustraciones de por qué no estoy haciendo una película que esté en el Scotiabour o cómo se llamaba el cine al lado de Avengers pues porque no existe esa industria de una película indie ahí no o sea no existe punto es creo que un parte del proceso de estudiar también entonces creo que también aprovechar el tiempo que tengan en Vancouver Film School o donde estén estudiando o mientras están desarrollando bueno supongo que uno nunca se tiene nunca para desarrollarse pero de investigar también los distintos mercados para saber cuál se va a alinear más con mis objetivos las historias que yo quiero contar con mis pasiones mis intereses y también ser muy realistas con los con lo que los obstáculos las oportunidades que van a topar también en cada uno de esos mercados es lo que entiendo es decir parece que en México hay muchas oportunidades para poder hacer cine independiente también los costos son distintos tal vez puede que tenga una red de apoyo más más sólida ahí por contactos que ya tengan desde el colegio familia etcétera y en Canadá hay oportunidades para como hacer esa escalera digamos en lo que ya son las producciones más grandes etcétera pero el obstáculo ahí también es que somos un pez más pequeño en un lago más grande entonces hay que comenzar de pie y encontrar otras oportunidades y buscar mentores y ya es otro 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 lío distinto ok me gusta eso porque hasta para mí para entender también las diferencias y porque muchos estudiantes me preguntan aquí tengo una pregunta de Manolo Manolo dice ¿cuáles son las bases al estar escribiendo un guión? ¿se enfocan primero en escribir un overview de la historia o arrancan desde el personaje y su storyline? es decir ¿cuál es ese hilo? me parece que la pregunta de Manolo con la que comienzan una historia esa esa primera chispa chispa es ahí sí tenemos ejemplos de absolutamente todo o sea puede ser digo creo que también otra cosa que puedo decir estando allá pues vive o sea a fin de cuentas vas a escribir sobre lo que vivas entonces entre más vivas pues más opciones vas a tener a fin de cuentas hemos empezado de noticias hemos empezado de historias personales hemos empezado de personajes hemos empezado de historias hemos empezado de ah mira ese actor hizo un casting chistoso ¿por qué no le hacemos una historia? o sea como que sí han sido muchas cosas creo que de ahí ya es lo importante es siempre para mí los personajes va a ser lo más lo más importante o sea ¿quién es tu personaje? ¿qué quiere? ¿por qué? ¿qué le duele? ¿qué le duele más? y ya estando ahí pensar en tu historia o cómo ese personaje puede empezar a seguir adelante o a salir adelante en la historia pues digo hay varios caminos en general tu personaje o acaba en un mejor lugar del que empezó o acaba en un peor lugar del que empezó entonces empezar a tejer esos ese camino en el que pues el personaje está reaccionando a cosas que suceden y idealmente también está generando las cosas que suceden pues a través de lo que piensa de lo que siente etcétera y creo que este génesis de la historia a veces uno no se da cuenta pero dice ah tengo una gran idea ok que bueno y la cuenta se toma un cerrí y es fantástica pero a veces lo que uno no se da cuenta es que va a pasar los prips probablemente mínimo cinco años de su vida con esa historia adentro de uno y eso creo que para mí es el primer génesis de todo estoy dispuesto dispuesta a pasar cinco años pensando en esto una y otra vez que me llegue un ejecutivo y me diga oye pero pues no entiendo esto como si es mi parte o sea como no entiendes o sea luchar por esos conceptos o sea dejar que o sea sobre todo la mayoría de la gente no o sea no tiene por qué entender tu historia ¿no? y tú eres ese portavoz de esa historia entonces digo no sé si la pregunta iba hacia ese concepto tan revolucionario de mi parte pero defender defender algo con el que estés dispuesto a defender existe esto mucho del high concept ¿no? ahorita no es que tráeme algo con high concept ¿no? algo que pueda venderse así casi casi que con el título se compre pero no es cierto porque esas son las historias que no tienen corazón que no tienen que sí tal vez funcionan de cierto grado pero creo que también hay más allá o bueno puedes pensar en algo tremendamente high concept y personal y pues ahí está el hit creo y ahí está lo que puedes pasar 5 años disfrutándolo tremendamente que creo que eso también pues es doloroso escribir y es doloroso que te den notas y digo si vas a hacer un cine experimental que va a estar en un par de museos ok nadie te va a dar notas uy o tal vez sí te la critican pero bueno o sea lo que quiero decir es que de alguna forma estar dispuesto a recibir los trancazos que te va a dar que lo vea en el caso con más medio millón de personas y en el caso ahora de anónima creo que millones de personas o sea de alguna forma ese pues es y bueno y otros guiones con los que vemos que el director lleve no esto pues no ok pues bueno es tu visión o sea ahí vas toma el guión y es tu visión pero uno tiene que estar dispuesto a aguantar eso y en el fondo es personajes es tema y es relaciones o sea si son los ladrillos con los que construyes las historias son los mismos sea tu historia pixar la pregunta es ¿estás dispuesto a pasar compartiendo con estos personajes estas relaciones y estas dinámicas por un largo tiempo y protegerlos y defenderlos esa es la pregunta más porque al final puede ser una buena idea o un buen storyline pero al final si no estás dispuesto a compartir con esos personajes y pelear por ellos y a lo mejor hasta discutir con los personajes por un largo periodo de tiempo a lo mejor no es la historia a la que deberías dedicarte en ese momento y eso tal vez puede que cambie también ahora que están hablando porque hablaron de Anónima Ana de hecho pregunta aquí en el Q&A Ana dice ¿cómo fue el proceso de dirigir Anónima? ¿cuál fue el proceso con Anónima? ahora que estamos hablando de concepción con Anónima fue un proceso muy bonito fue un proceso muy rápido es una película de estudio de Netflix entonces fue un proceso muy diferente a Conoza Tomás que fue un proceso de trabajo con actores por años y además estábamos a la mitad de la pandemia entonces pero fue un proceso muy interesante porque por ejemplo en el caso de los actores los actores todos más o menos están en un rango de 16 a 23 años entonces estaban muy acostumbrados a compartir sus vidas llevaban un año estudiando en Zoom entonces de alguna forma para mí fue muy bonito porque veía sus cuartos me enseñaban sus vidas y así fue un proceso muy distinto de casting y de dirección de actores o sea fue totalmente una pues una forma nueva para mí de de todo lo contrario que fue el otro proceso que fue un trabajo de años y años y años por lo menos bueno de años con José por lo menos con el actor de Tomás pues más o menos así fue y o sea pues muy padre sí o sea fue un proceso muy diferente es una película que se gestó en un periodo de ocho meses máximo entonces así son las películas de estudio y ¿cómo fue el proceso de adaptación de webpad a la pantalla? pues lo mismo fue un proceso rápido ágil teníamos que crear una película un YA que le llaman un young adult para en ese momento para el mercado mexicano que desde Amarte Duele no había existido un proyecto que tuviera ciertas características así y quería que que fuera un proyecto único y y Wattpad pues fue el génesis Wattpad fue esta cosa que a mí me encanta porque pues era un mundo que no se traspasaba tan fácil al cine el cine siempre ha tenido esta cosa y Wattpad es un mundo subterráneo que 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 floreció que está floreciendo no sólo con Anónima con otras películas que se están haciendo basadas en en escrituras de ahí pues a mí me parece siempre que que viniera de ahí no de una pluma muy de un libro de alguien muy importante o así que viniera de ahí siempre me pareció que ya empezaba bien el proyecto y que ya tenía juventud o sea que ya de alguna forma pues sí traía algo distinto y entonces en estos proyectos no todos son concebidos la idea inicial por ustedes cuando cuando llegan a participar un proyecto que ya ya tiene esa idea inicial ¿cómo deciden formar parte de un proyecto no? o ¿cómo deciden qué enfoque le van a dar? ¿tratan de respetar esa idea inicial o tratan de primero pasar tiempo con ustedes mismos para identificar qué es lo que ustedes quieren de ese proyecto cambiar opiniones o ideas tengo curiosidad esta no es pregunta de ellos es mía pero bueno me metí cada vez depende el pasajero el pasajero tenemos digo cada proyecto tiene sus pues sus características pues digo creativas profesionales y financieras entonces tenemos como una suerte de como un cuestionario donde decimos dentro de este proyecto qué es lo que puedo asumir creativamente profesionalmente y financieramente entonces pensando en eso tomamos ya como la determinación de uno puedo conectar con este tema o no esa es para mí la crucial nos han ofrecido proyectos de temas que de países que no tienen que ver con nosotros de ocupaciones que no tienen que ver con nosotros que por más que me interese el tema por más que se me investigar que uno siempre investiga pero pero llega un punto en el que no es un tema que te que puedas aportar algo a fin de cuentas entonces estoy conectando pues de una forma emotiva con esto sí sí o no estoy puedo ofrecer algo y sí o no y también puedo genuinamente o sea puedo profesionalmente asumir un reto mayor al que he asumido o puedo o me está ayudando esto a llegar a otros niveles que me gustaría estar o trabajar con otra gente que no me gustaría trabajar o entrar en un género que no había explorado profesionalmente hay muchas variables y la otra pues es hacer esto me va a permitir tener una práctica sustentable profesional sí o no y entonces ya con base en eso toman las decisiones no todo es así quiero mi casa de Malibú pero sí es bueno desafortunadamente siempre escogemos esos no los escogemos pero si si va voy a si no hay un incentivo financiero y no hay un incentivo profesional y no estoy conectando pues no hay para qué o sea que sí y es complicado es que me parece muy bonita esta pregunta porque están hablando han hecho proyectos muy distintos o sea con eso tomás un instinto a las tres esposas de o sea son proyectos de todos distintos tonos géneros entonces aquí una pregunta de de anónimo entonces no no puedo decir el nombre pero ¿qué les gustaría generar en su audiencia cuando ven sus películas? o sea buscan algún efecto específico o o qué les gustaría que como les gustaría que la audiencia recuerde esos proyectos en los que pasajeros involucrados pues yo siento que todo lo que hacemos siempre tiene gran corazón de alguna forma son películas que tienen cierta cosa muy auténtica y siempre y eso sí es lo que creo que el público se queda nunca pensamos porque eso sería pues esquizofrénico de pensar de alguna forma esto quiero que los críticos me amen o sea la verdad es que esto o esto quiero o el opuesto esto quiero que haga millones de en taquilla creo que pues creo que siempre impregnamos de 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 algo distinto en un género que que conecta con el público pero está impregnado de algo que la gente dice ah ok no había visto que podía existir algo así o sea de alguna forma creo que eso es lo que siento que por lo menos cuando escucho gente que escribe o habla de algo de la película o así pues que o no sé en el caso de también de de cosas que hemos hecho solo escritura en Wilson o en el infiltrado pues también en el recluso este es mostrar facetas pues de seres humanos ¿no? para nosotros es como si cuando lo estás viendo no estás viendo seres humanos pues ¿no? es como y en el recluso fue muy claro ¿no? era una cosa agresiva violenta tiene un tono de humor que Enrique siempre decía que es que esta gente en la cárcel no hay forma de que no estén que no haya humor ahí dentro y esa cosita diferente ah ok en una cosa de violencia ¿no? en una cosa muy puede haber eso ah creo que eso es lo que siempre nos gusta ah o en Tomás ah ok puede haber un personaje ah ok no tiene que ser un tramón no tiene que ser ajá o sea como que de alguna forma eso es creo que lo que más nos gusta de los proyectos con los que estamos que ah no sabía que algo de horror podría tener sci-fi o no sé estoy hablando al aire pero no porque no se pierda la complejidad de la experiencia humana por encima del género encima del o sea que siempre haya ese toque de autenticidad de lo que es la experiencia humana y su complejidad y sus dimensiones y me encanta y si lo vi con el con el recluso y con tiene razón me encanta voy a seguir con las preguntas porque ah se acaba el tiempo ok ya sé se me está saliendo lo actor voy ya ya no María pregunta ¿creen que han tenido más oportunidades por el hecho de haber estudiado en BFS? pues yo lo pondría un pocasito atrás creemos que tenemos una preparación que nos ha permitido o sea no vas a llegar a un lugar y te van a decir BFS no mames toma dinero no ni en México ni en Canadá ni en Estados Unidos en ningún lado va a pasar si te ayuda mucho a entender cómo generar o al menos a mí cómo generar esas oportunidades entonces digo para mí el haber estudiado un programa de negocios fue como ok esto puedo hacer por mí esto no puede hacer por mí este va a ser el camino y en ese sentido creo que también digo para cada cada una de las disciplinas no sé digo en qué programas están pero si te ayudan justo a decir ok tengo esta digo en los en animaciones en videojuegos en film production en todos sales con un reel y eso es lo que te permite pues poner el pie en la puertita y ya de ahí demostrar entonces eso eso es lo lo más importante que puedes tener porque entonces ya sabes cómo llegar a esos resultados porque entonces ya sabes cómo plantear tu método de trabajo para llegar a eso y cómo estar ahí entonces más más que el papel o el diploma lo que sea es pues el las habilidades las habilidades exacto y el también el decir ok le puedo hablar a mi amigo o a mi amiga en Vancouver o en Toronto y me va a aconsejar y o sea como toda esa red se vuelve muy interesante la red y las las habilidades y y esta esta pregunta se lee en Annabelle y disculpa se lee en Annabelle si estoy diciendo tu nombre mal pero y si no me dices por el chat me regañas ¿cómo fue trabajar la parte de distribución con Netflix? bueno en el caso o sea en el caso de Anónima Anónima es una película que está generada por el estudio es una película de estudio que genera el génesis de la película está ahí sin embargo los networks en general trabajan o sea y distribuyen la película como un Netflix original ¿no? que han visto que aparece ahí y HBO también tiene y cada uno tiene sus originales que que son procesos creados dentro con sus con sus ejecutivos dentro del del proyecto dando notas a los guionistas y al y obviamente teniendo todo un proceso de 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 acompañamiento en el en la película o con el con el director yo hablaba mucho con los acerca del tono que yo quería dar etcétera ¿no? pero también por ejemplo en el caso de de conoces a Tomás el proceso de distribución es una licencia se se vende la película si es la palabra sí se se vende y se vende ciertos años y tu película está en Amazon ciertos años y en ciertas regiones y ustedes contactaron directamente a la estudiadora en el caso conoces a Tomás fue a través de nuestra socia que fue Mónica Lozano que ella tenía una relación previa con video cine y ya compartió el proyecto y les gustó y desde y son video cine que la la colocan en Amazon Prime es decir o la video cine es la distribuidora que que te lleva al cine pues y ellos hacen cargo de toda la vida de la película ellos la pusieron en los cines después en en iTunes en Google Play después ya en Amazon Prime editaron DVDs editaron Blu-rays toda esa parte es lo que hace todas las pantallas muy bien y eso porque también me me interesa a mí también de un anónimo cuando dirigen de qué manera se comunican con las y los actores tienen algún estilo específico o técnica cuál es ese approach que tienen cuando se comunican con los actores pues en realidad o sea digo creo que hablamos justo hoy de eso que es creemos que el trabajo de mesa es en todos los proyectos es muy es sustancial es una relación siempre no o sea es una relación con toda la gente en el crew pero es mucho más es mucho muy importante una la relación con los actores aprender pues justo quiénes son qué les gusta qué no les gusta cómo comunicarse con ellos qué los hace felices qué no los hace felices tenemos nosotros estos bueno existe una autora que se llama Judith Weston que tiene dos libros uno se llama Directing Actors y otro de Directing Actors que para mí son así digo como libros de dirección de actores y como libros de guión a mí me parecen fabulosos porque justo te enseña un método y un proceso de comunicarte con los actores y te dicen ningún actor es igual cada actor es distinto cada técnica es distinta y tienes tú que tener suficientes herramientas no para decirles cómo hacer su trabajo sino para compartir con ellos estas cuestiones humanas que los hacen que siembran de alguna forma semilla en sus inconscientes para lograr para lograr una interpretación y en esos libros viene todo un proceso como de trabajo de mesa del director con el actor mucho también es es un trabajo de entender las escenas y de trabajar las escenas antes de que el actor llegue al set y se sienta totalmente en un espacio en donde a veces el tiempo o otras circunstancias se pueden topar y es muy bonito es muy bonito y es muy humano además son procesos que creo que los actores se sienten con mucha confianza porque es un acercamiento humano con los directores y siempre hemos intentado hacer ese camino que sea muy un acercamiento no de poder sino de encontrarle ahí el espíritu a los personajes y el proceso pues así ha sido y siempre nos ha gustado mucho manejarlo desde ese lado y no desde el lado de la de les imponerles ciertos sentimientos o cosas que sin duda en mucho tiempo funcionan o a algunos directores les funciona pero pero nosotros no tanto no 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 y como actor me encanta escuchar eso porque realmente parece que no se enfocan en buscar un resultado específico sino en compartir la y y juntos explorar lo que es esa experiencia humana no y parece que ya sea que estén escribiendo dirigiendo produciendo siempre tratan de buscar la autenticidad en o la humanidad y lo que estamos hablando ante las dimensiones de los humanos que están en la pantalla y y creo que eso es lo que estoy llevándome hoy sobre todo esta conversación que es la idea de entenderme a mí primero como como humano como identidad qué es lo que quiero decir y cómo soy yo diferente a los demás y en lugar de tratar de adaptarme a los demás más bien fortalecer esa visión única y después cuando ya estoy colaborando en el proyecto eso no entender la humanidad sí quería quería finalmente así como como en forma de cierre antes cuando cuando nos habíamos reunido antes habían mencionado cómo está creciendo la producción en México cómo los números están están cambiando y parece que se está produciendo más que nunca y con forma de cierre así positivo de lo que es el incremento de las producciones no sé si podrían compartirnos un poco de eso cuando yo entré a la escuela de cine acá en México como en la primera década de este siglo se hicieron yo creo que ese año seis o siete películas en todo el país y pues series no existían y digo era muy muy incierto el mercado laboral si vemos números pre-pandemia digamos o a mitad de la pandemia se están produciendo entre 150 y 200 películas al año más todas las series que se están haciendo que serán unas 40 o 50 al año también entonces pues sí ha explotado de forma bastante digo que trae todo una nueva serie de retos etcétera pero si hay un mercado laboral que antes no existía definitivamente eso es emocionante yo creo que voy a tener que visitar México más a menudo y Latinoamérica me está dando hambre hasta de ir a Costa Rica y colaborar más con lo que es también mi identidad también y lo que también me encanta es en Vancouver Film School lo estoy viendo con los actores etcétera estamos viendo más de ese mercado latinoamericano surgir y más y más estudiantes así que me emociono lo que escucho espero poder con estas personas que están en el chat y que están en casa también con ellos colaborar algún día y con ustedes dos María Enrique espero en algún momento llegar a colaborar con ustedes o por lo menos volver a tener una charla como dice David en el chat muchas gracias por inspirar eso es lo que me estoy llevando hoy realmente me siento inspirado y gracias por compartir su visión no sé si tienen algún último comentario pues no que padre que hagan esto que padre que sea en español eso habla de de una apertura de la escuela de que padre que haya tanta gente interesada en pues en esto muchas gracias por su tiempo también sí sí hay un gusto pues siempre estuvimos ahí en esa trinchera y pues siempre es padre y siempre es padre también a los a la gente que se metió habla de que hay un interés y una si tienen nuestro mail o sea no somos a veces bueno yo me sentía cuando veía estas pláticas así sentía la gente lejana no somos lejanos o sea si nos quieren escribir a nuestros mails ahí están bueno no sé si ahí están o tienen redes sociales o instagram algo que podamos tener aquí en el chat no sé les ponemos ahí les ponemos ahí el instagram y o sea no lo sientan como ajá bueno a mí los creo que somos las 25 personas los 25 ñoños que están aquí creo que es padrísimo que o sea sí eso creo que es bien padre sentir que que hay gente que está como muy interesada en ver por dónde y encontrar caminos por dónde y creo que eso es bien padre bueno y no sé si les interesa el mío pero ahí lo tiro también y entonces todos amigos ok genial muchas gracias si se sintió como bien íntimo y cómodo entonces me agradó mucho y muchas gracias a todos y espero que nos sigan acompañando con más de estos industry talks y ojalá hagamos más en español muchas gracias a todos hasta luego mucho gusto y muchas gracias pásenla muy bien y y y y Gracias por ver el video.